¿Qué medidas concretas va a tomar la Junta de Castilla y León para abordar la problemática del lobo que está destrozando algunas explotaciones ganaderas en Castilla y León? Muchas gracias. Señor Procurador, la Junta de Castilla no va a tomar medidas, las está tomando ya, aquellas que son legalmente y técnicamente posibles para solucionar esa problemática. Le agradezco, señor Cepa, su contenido concreto y exacto de lo que quiere preguntar y su tono. El lobo es una especie que está ligado a un conflicto, un conflicto porque el lobo convive con la ganadería extensiva, comparte el mismo medio. Por tanto, aquí, en España, en Europa donde hay lobo y en la antigüedad siempre ha existido ese conflicto. La gestión de esta problemática está en buscar un equilibrio que ahora está perdido, un equilibrio que permita un estado favorable de la conservación del lobo, pero que los daños que cause, que van a existir, sean unos daños razonables que no pongan en peligro algo tan importante para que estén en la ganadería extensiva, un recurso que no solo es económico y cultural, es de desarrollo rural y también de la propia conservación del medio natural. Por lo tanto, es cierto que ahora mismo el lobo no tiene ningún problema de extinción ni de peligro. De ahí, 179 manadas más o menos, unos 1.600 ejemplares, que es el 20% más del censo del año 2011. Pero sí que es cierto que hay un incremento importante de los daños. Yo me he reunido en numerosas ocasiones con los ganaderos y hemos hablado y he visto las fotos y he visto los informes sobre los daños. Está claro que hay un problema. ¿Qué estamos haciendo? No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Primero, es inevitable el control del lobo. Hay que controlar porque está previsto la normativa, la legislación y es una manera absolutamente esencial para poder controlar esta situación. Hay que rebajar la población para controlarla. Pero también tomamos muchas otras medidas. Hemos reforzado a estos efectos las patrullas de celadores y de agentes medioambientales que buscan esos ejemplares que hay que controlar. Les hemos dado mejores medios, visores nocturnos, cámaras de fototrampeo para localizar estos ejemplares. Hemos solicitado y aceptado la colaboración de los ganaderos, de los cazadores para la búsqueda bajo el estricto control de nuestro personal. Y tenemos puesto en marcha, que saldrá a final de mayo, principios de junio, un nuevo sistema de seguro para que en no más de un mes el daño emergente y el lucro cesante de esos daños se pague al ganadero. Pero no solo eso, también estamos tomando otras medidas. Tomamos medidas dirigidas a cerrar las ganaderías de aquellos que voluntariamente quieran, porque lo que no vamos a cambiar es el modelo de ganadería. La ganadería extensiva es un modelo no estabulado. Pero aquel que quiera ayudas para esa estabulación, para esas vallas, la estamos sufragando al 100% junto con el magrama. Tenemos dos explotaciones en Segovia, dos en Ávila y dos en Salamanca, que así lo vamos a hacer. Estamos dando también animales, como son perros mastines, para la defensa del ganado. Y estamos también favoreciendo el programa de depósito de carroñas, que en colaboración con los ganaderos permite dar alimentación a los lobos. En definitiva, medidas preventivas y medidas que son las únicas que se pueden tomar. No le engañen. No hay ninguna otra legalmente. Estamos obligados. No estamos de acuerdo con que el lobo sea una especie a proteger en el sur del Duero. En 2011, en 2012, en 2014, y a pesar de que usted, al señor Silván, como es lógico, le dé un sobresaliente en su gestión, no podía modificar una directiva europea. Nosotros vamos a seguir insistiendo. En esos años se ha insistido en la modificación. Y este consejero, con el ministro, el ministro de Agricultura, del Gobierno, que se constituya, estará el primer día yendo con él a Europa para tratar de modificar esto. Pero estamos haciendo lo único que se puede hacer. Y un mensaje, un mensaje a la sociedad. Nosotros vamos a seguir conservando el lobo en estado de conservación favorable, porque es nuestra obligación legalmente. Pero un mensaje claro, contundente y sin paliativos a los ganaderos. Vamos a estar al lado de sus intereses, porque son los nuestros. Pero dentro de lo legalmente posible. Solo dentro de lo legalmente posible.